Si ya quiero volver, que ganas de volver No puede decir, si ya quiero volver Eres un amor, falta un día, un amor, un hombre Y ya me siento solo volver, que ganas de volver No puede decir, si ya quiero volver Eres un amor, falta un día Buenas noches para todos, muchas gracias